Quítate tú que llegó la caballota, la perra, la diva, la potra La mami que tiene el tumba o el que sepa la frente me lo llevo enredado Chilín, porque la queen tiene el mambo y chilín Siempre que salgo matando, si en Puerto Rico lo saben ya Llegó la reta de estos y que ya te vaya Ya no, ya no, ya no te he dicho yo te dije Quítate tú si no da nada, ya no caí en fuego Pa' atrás, no diga que no sea pitió Pa' atrás, se apaga no se le paga